No solamente el esfuerzo de los productores de la zona, de la cooperativa, del municipio, del gobierno de la provincia, del IFAI, sino creo que de toda la provincia de Misiones que estaba ansiosa, anhelante de que esta cooperativa que es marca registrada en la provincia vuelva a ser lo que fue y aún más. Las instalaciones son bellísimas, de primer nivel, con alta tecnología y hace una carretera de altísima calidad y vamos a disfrutar dentro de muy poquito, en semanas, de estos yogures que recién probamos acá pero ya en el mercado, con quesos duros, leche cremada, descremada, en fin, dulce de leche, además que es como el producto estrella de la casa. Así que creo que esto, en definitiva, pone en valor un esfuerzo muy grande a lo que nos está muy metido en una cultura misionereta, bueno que esté, que es la cuestión láctea. Y hace lo que siempre dijimos, apuntando a lo que es la soberanía alimentaria. Esto se había venido abajo, ponerlo otra vez en valor, reponer en valor es una cosa muy complicada. El productor de esta zona además es todo, digamos, porque esta zona es muy laborioso, con mucha voluntad de progreso y con ganas de hacer experiencias que han sido buenas y que prometen ser mejores. Esta capacidad de esta alada está para 500.000 litros por mes, es una cifra muy grande cuando está en su plenitud, pero tiene que ir en paralelo la parte agropecuaria y la parte tecnológica. Otra de las virtudes de esta cooperativa, que capacita seriamente a productores, colonos y colonas, que trabajan en sus tamos acá en la zona del departamento Leandro Nalem, que vienen a estudiar, a capacitarse, y eso garantiza calidad. Esto vive de la calidad. Todo lo que es lácteo vive de la calidad. La marca está muy bien, pero vive de la calidad. Y para eso el producto que sale de base tiene que ser de calidad, para que el yogur que después consumamos en el mercadito de la esquina sea de calidad. Esa es la base de toda la calidad. Gracias. Gracias.